Hola y hoy respondo a tus preguntas aquí en YouTube y me escriben aquí algo muy interesante María López me dice, hola mira tengo una duda voy a iniciar a tomar ácido linoleico y he estado investigando pero necesito saber más sobre si causa efectos secundarios y cómo lo puedo tomar. Les cuento que ha habido un boom ante esto para bajar de peso pero hice algunas investigaciones inclusive del 2010 han dicho que causa efectos secundarios bastante graves con pruebas que hicieron pobrecitos en animalitos entonces existen preocupaciones de que el uso de suplementos de este tipo de ácido en gente con sobrepeso tienden a causar o agravar los problemas de insulina inclusive que puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Así que María no te recomiendo que utilices este tipo de suplementos para bajar de peso. Aquí en chicanol.com yo siempre estoy publicando cómo puedes hacer dieta, cómo puedes hacer detox, cómo puedes hacerlo de una manera natural. Segunda pregunta y en el video de cómo bajar de peso rápido con un detox de 24 horas me están preguntando si el polen lo toman de manera natural o si lo agregan a algo. Yo he conseguido el polen de varias maneras, lo he conseguido en las pelotitas que son amarillitas amarillitas y a mí me gusta tomármelo, ¿verdad? como una cucharadita al día porque le da mucha energía. Yo me lo tomo solo porque me gusta masticarlo y me gusta el sabor. Si para ti no es agradable lo puedes diluir de repente en un poquito de jugo de naranja si para ti el sabor es más agradable. Espero puedas seguir haciendo ese detox de 24 horas. Cuidado con esto, cuidado con los detox. Trata de seguir todas las indicaciones. Y nos vemos la semana que viene aquí respondiendo más de tus preguntas. Recuerda suscribirte aquí a mi canal de YouTube si no estás suscrito. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!